Música Aquí no nos falta el número, vengan, así que le vamos a dar un agradecimiento al intendente Mereceña que también apoyó a este evento, así que muchas gracias porque nos dio bastantes entraditas Muy bien, estamos listos, vamos a empezar con una entradita en calor, como se debe para toda actividad Zumba, ¿todos conocen la que es Zumba? ¿Qué es Zumba? El Quilombo, la verdad Zumba, dirección, baile, coordinación Coordinación Bien, Zumba, una clase aeróbica, ¿sí? Con la que se puede bajar de peso fácilmente sin dañar al cuerpo, porque hay movimientos que uno no los puede controlar Si quiero la menero, si quiero no la menero Si quiere salto, si quiere no salto Bien, entonces todo el mundo puede hacer Zumba o es el mejor lo es Pero la mayoría de la gente puede, así que espero les guste, vamos a empezar con una entradita en calor primero, que no hace falta, pero hay que hacerlo Este es el momento que todos esperaban A partir de ahora, se arma el desorden total Y ahora, todo el mundo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A partir de ahora, se puede bajar de peso fácilmente sin dañar al cuerpo, porque hay movimientos que uno no los puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Pide el pelo que tú quieras, te muere la realidad Un boleto escurro que tiene tu cariño como tú ¡Aquí le gusta el rapito! Tú que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegas de un futuro, también solo miras tu reloj Mi tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sorrir Estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Estoy viviendo ahora sin ti Ahora le vamos a dar el paso a las flacas del grupo Con esto cerramos la parte de Zumba con Constanza Y después... ¿Están preparadas para Hero Walks? Y para Stone Las guapas nomás se van a ganar algo, las que se quedan hasta el final ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos con la profe Constanza! Aquí estás Ya no puedes detenirte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo no me vas a ver? Eh, 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 eh ¡Vaya en lo que es! Se hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Esta guerra no me aguanto Y es que tú me escribes y te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime que te amasán, no me quita con tu loco Soy un loco enamorado, eh Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías conmigo